Bueno, doctora, finalizando una maratón de corte solidario a favor de esta sala oncológica que está planificada para este año, ¿no? Sí, finalizó la maratón con un éxito increíble para nosotros, una convocatoria que superó todos los límites. Tenemos que agradecer fundamentalmente a todos los peluqueros. Yo voy a hacer un agradecimiento personal a Daniel Grana y a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, porque ellos hicieron todo el apoyo de la logística. Sin eso el evento no hubiera sido posible, desde el escenario, las luces, el sonido, los gasebos, todo lo que hizo falta. Daniel estuvo al pie del cañón. Bueno, ¿es necesario esto para la sala oncológica? Es sumamente necesario para todos los carlospacenses. Se trata, bueno, de una construcción de una sala que, la verdad, que se construye con recursos propios de la municipalidad. Nada más que los peluqueros quieren colaborar con más cosas que pueden hacer falta, pero los recursos son municipales. El paciente tiene que evitar viajar a Córdoba para los tratamientos de quimioterapia, o sea que la población crece y la salud de este municipio acompaña el crecimiento de la población. Así que, bueno, no hay palabras más que gracias a la gente que colaboró, que se acercó. Hubo gente que no se cortó, pero que colaboró igual. Y, bueno, salió todo mejor de lo esperado. Bien, bueno, Grana, me imagino la importancia, ¿no? Más que nada, teniendo en cuenta el fin solidario. Así es, y, bueno, el agradecimiento a todos los peluqueros, a todos los artistas, a todos los que participaron. Felicitaciones de la Secretaría de Salud, a la doctora Figanelli. Y estas acciones que los vecinos también, como los peluqueros, impulsan, en conjunto con la municipalidad, tiene que ver también con esto que siempre decimos, ¿no? Cuando se habla de gestión comunitaria, se está hablando que la comunidad en sí se organiza para poder llevar a cabo un fin común, como nos ha propuesto siempre la gestión del Intendente Avilés, escuchando al vecino, el vecino acompañando, y la municipalidad también acompañando las acciones de los vecinos. Bien, bueno, René, como decían, un éxito ha resultado esta Maratón Solidaria, ¿no? Sí, 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 un éxito rotundo. Para nosotros, pese al cansancio, estamos re felices de poder haber logrado semejante maratón, pese a los inconvenientes del tiempo, que fue terrible, pero bueno, gracias a Dios, todo perfecto. ¿Cuántos peluqueros se sumaron a esta iniciativa? Y fuimos más o menos 37, creo, alrededor de eso. Pero bueno, son compañeros y me han ayudado muchísimo en toda esta labor, que es muy dura, pero exitosa. ¿Solo de Carlos Paz o también hubo peluqueros de la región? Bueno, hubo peluqueros de la región de Tanti, de La Calera, de Córdoba, que han venido a peinar. Bueno, yo tengo que agradecerle a un montón de gente. A la doctora Ana María, que es la que nos ayudó, a Fioranelli, que nos ayudó muchísimo para concretar esta maratón. En fin, muchísimo, tendría que estar en una hora para poder nombrarlos a todos. Me imagino que habrá sido una jornada muy intensa, decías un ratito también todo lo que han pasado con el tema de la lluvia. Sí, por supuesto, fue terrible anoche la lluvia, pero lo pasamos, lo pasamos. ¿Cuántos cortes se hicieron, René? Se hicieron 650 cortes aproximadamente. No están bien corteados, pero más o menos 653, una cosa así. Es, como decía, un éxito. ¿Esperaban esto? ¿Tenían las expectativas de este número? Sí, porque hemos laburado muchísimo para poder llegar a cabo esto. No fue de una noche a la mañana. Fue un mes largo de reunirnos todos los viernes y casi todas las noches. ¿Qué es lo que se siente ahora, terminando la jornada? Feliz, mucha felicidad. Cansancio, pero felicidad también, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Esta iniciativa surgió porque, bueno, dijeron que necesitaban, en la parte oncológica del hospital, aparatos y la sala y un montón de cosas. Y dijimos, siendo algo tan importante, bueno, vamos a empezar la punta para que esto siga y se continúa donando y poder lograr lo que queremos. ¿Se va a seguir, entonces? ¿A seguir colaborando? Por supuesto que sí, claro que sí. Yo les agradezco muchísimo. Tengo que ir a peinar a una novia en el desfile. Les agradezco, los amo. Les mando un beso a todos los que nos están viendo.